El campo de la educación Una universidad católica del Perú Se llevó en años pasados A una situación realmente anómala En que el gran canciller Que era el cardenal Les pidió que Que no lo vuelvan a mencionar Y que no mencionen la condición de pontificio Estuvieron varios años De modo que hasta en esa En esa universidad Que es el todo de pecho de la iglesia En materia de educación Ha habido una crisis Y en eso es bueno recordar Patricio La historia Un sacerdote de los Sagrados Corazones Padre Intriyac Fundador de la Universidad Católica Receptor De toda la generosidad De un montón de profesores Muchos de ellos de formación católica Crea este centro de estudios En la época de Velasco Por el bendito sistema De la expropiación de todo el asunto Velasco impide El que se siga manteniendo El estatus En que la Universidad Católica Tenía una dependencia directa Del canciller En ese momento El carnal Andáceri Hoy Cuando repites esto Yo quiero aclarar Yo pienso que no es una tarea perdida Si es pontificio Es pontificio Y si no es pontificio No es pontificio Pero no se trata de peleas Se trata de alertar A todos esos miembros católicos De la asamblea universitaria Para que sean honrados Y reconozcan Que la raíz, origen E intención De su fundador Fue esa Y como tú bien dices En un momento determinado Pues por un pequeño remesón Que hizo el señor Velasco Resulta que La iglesia se quedó Sin universidad No es un problema De querer recuperar De pelear No Es una realidad De gravitación Casi cultural Así es Yo creo que es una tarea Primordial Hoy por hoy Recuperar La universidad pontificia No como propiedad Hay muchos mecanismos Y la iglesia ¿Tú crees que debería recuperar No recuperar Pero en fin Tratar de Acercarse A la formación de maestros? Yo creo que sería Una tarea apostólica Impresionante Más aún ¿Prioritaria? Prioritarísima Del enemigo del consejo ¿Qué ha hecho El comunismo Si no es apropiarse Del magisterio Y de las escuelas Del magisterio La gente se pregunta Y tiene razón creo ¿De qué vive hoy la iglesia? No ciertamente De las limosnas Que son Nimias Ya no tiene Ya no tiene Rentas Ya no tiene propiedades Ustedes no trabajan Sino en Para la iglesia ¿De qué vive la iglesia? Ayer te digo ¿De qué vive la mía? Que viven las demás Había que preguntarle a cada uno ¿La mía vive De las donaciones Que uno consigue Del exterior? Por ejemplo Estoy construyendo Una iglesia Como la que estoy haciendo Ahora en Santa Rosa He conseguido ayuda Del gobierno español De manos unidas Y de una asociación Pro Perú Entonces Vas vendiendo el proyecto Hasta que consigues Que alguien lo financie Y lo pagas ¿De qué viven los sacerdotes? De los estipendios De las misas Muchas veces viven mal Y francamente Es un misterio De qué vive la iglesia Yo pienso Que es un tema Bien serio Y bien importante Pero la iglesia Nunca ha querido Tocar si quiere este tema Ayer lo toco Vive del aire Vive del aire Y parece que esto Fuese normal Y crea una Es muy anormal Anda a ver las iglesias Y las verás cochinas Sucias Sin repuestos Las cosas rotas Y vete un poquito Cómo está la situación Me refiero yo A las parroquias A los templos Etcétera No es Miraflores O San Isidro Claro Pero si tú vas a Ayacucho Y me dicen ¿Por qué están cerrados los templos? No tengo quien los cuide No tengo quien me los mantenga Entonces En algunos lugares El Estado Cuando ha habido Una atracción De tipo turístico Ha querido tener En buena situación Esos templos Para que sean Y creo que sí Son una cosa Que atrae al turista En otras ocasiones Como digo Italia Alemania Estados Unidos España Han resuelto Así es Lo han resuelto Y yo creo Que es una magnífica idea Y ojalá Que entre otras ideas De este programa Salga El afrontar este tema Por lo menos Me parece que Es un tema Que tendría que tratarse Alguna vez Así es Y que yo pienso En ese sentido El aspecto subsidiario Del Estado El aspecto subsidiario Del Estado Tiene que entrar Para colaborar Y cuando esos impuestos La gente Que tiene fe Y quiere colaborar Con la Iglesia Es decir No vayan a pedir cuatro soles Porque entonces Quebramos Pero en este momento ¿Sabes cuánto recibo yo Como sueldo En una asignilla De subsidio Del Ministerio de Justicia? Sí Y soy garzobispo Que es de lo alto Del suelo 563 soles Y el obispo auxiliar Me parece que está en 220 Y el obispo normal 340 Ese es mi sueldo Mi sueldo No puede ser ¿Y cómo haces? Pues tengo que estar Pasando el sombrero Por todos lados Para eso vengo a Lima Para eso tengo amigos Pero yo tengo amigos Entonces el párroco El pobre sacerdote ¿Qué hace? Ahora También te digo lo mismo Junto a este aspecto También ten en cuenta Que la Iglesia Desde la antigüedad Ha vivido de la caridad Así que un poco De pobreza viene bien Pero no de abandono